Hay otro cajón que se llama por probar y son cosas nuevas, cosas que no he abierto, cosas que son precisamente para esto que dice aquí afuera, por probar. En este cajón, ahora está completamente vacío y les voy a mostrar lo que tengo guardado. Como les dije, este cajón se llama por probar y es exactamente eso, es un cajón que tengo con cosas de repuesto, cosas que ya he probado y otras cosas que son nuevas que nunca he probado y las tengo aquí guardadas. Tengo esta caja, tengo esta paleta de la marca Moira, esta la compré una vez en Fashion Nova creo que fue y miren, está enterita, no la voy a abrir porque tiene su papelito y todo. Me la voy a abrir porque simplemente estoy usando otras, pero esta no se va a dañar, esto es puro maquillaje en polvo, entonces puedo también tener guardada por si de pronto un regalo o algo, ¿no? Ahí está. También tengo esta otra, Lorela, que esta no me acuerdo que si también la compré en Fashion Nova. Creo que sí porque es muy parecida a la otra. Esta también me parece muy bonita para un regalito, si alguna amiga, si no la voy a utilizar, está buenicita nueva, aquí también está guardada. ¿Qué más tengo acá? Tengo varias paletas de esta de la marca Nia, es de la misma marca de los labiales que le dije que se me había secado. Están nuevecitas, están empacaditas, no se las voy a mostrar porque están con el papelito, cuando los vaya abriendo les voy a ir mostrando a ustedes. Entonces eso lo tengo aquí guardadito, de esas son cinco paletas, 5 paletitas de esa marca. Y ahí está, está abierta, les voy a mostrar la que está abierta, para que vean más o menos cómo es el formato de ella. Esta se llama Rose Garden y viene así. Me parece súper bonito estos colores. Tiene una shimmer, miren, y tiene dos con escarcha y las demás son mates. Me parecen bonitas, bien bonitas. Pero las voy a guardar para más adelante porque, bueno, les dije que estoy tratando de usar unas viejitas que tengo, unas que ya tienen un rato, están abiertas, que quiero usar lo más posible antes de sacar algo nuevo. Así que estas están aquí guardadas. Por probar porque nunca me las he puesto. Aquí mismo tengo una cabecita de un cepillito que me regalaron. La tengo aquí guardada porque no tengo el cepillito, solo me regalaron una cabecita. Acá tengo los alzamos de labios y allá tengo otros dos. Bueno, debería poner esto del otro lado, donde tengo los labiales, que voy a sacar de acá. Acá tengo un primer de MAC, nuevecito, sin uso, porque todavía me estoy gastando uno que tenía abierto. Esto lo que tengo abierto, este ya queda muy poquitico y este también le queda muy poquitico. Entonces me estoy acabando estos dos para poder destapar uno de estos. Acá también tengo estos dos. Cuando he comprado un MAC, que ha habido promoción, me han venido estos dos pequeñitos, que es del mismo tamaño del que me estoy tratando de acabar. Entonces estos también están aquí guardados. No están vencidos, eso no se vence por ahora. En esta cajita, la voy a vaciar afuera. Aquí la pongo. En esta cajita tengo una máscara de NYX. No la voy a usar por ahorita porque tengo otras abiertas que también me quiero gastar. Esto también me llegó en unas compras de MAC. Quiero aclarar que lo único que yo compro de MAC son polvos del rostro. Y tengo una paletita por acá. Esta paletita que compré el otro día, que estaba en muy buen precio. Y yo aprovecho las ofertas y... Básicamente lo que compro es este primer. Este primer sí lo compré. El primer de MAC, este. Y compré... Compró polvo. Esto es una paleta de correctores. Que me pareció chévere, pero como tengo otras en uso, no las voy a sacar por ahora. La tengo guardada aquí. Entonces, cuando uno compra en MAC, que se pasa de cierto monto, le mandan muestricas. A veces tienen muestricas. Y estas son puras muestricas que me han mandado mangas cuando compro algo. Esto fue una vez que había, no sé si era el Día de las Madres o algo, estaba mandando cinco muestras. Pero regularmente no mandan todo eso, honestamente. No mandan todo eso. Esta fue una más rara esta. Tengo más pestañinas o máscaras. Tengo esta de Soft and Glow. La mayoría son muestras. Esta de Gauche. Esta de Revlon. Esta vino con un labial. Con un labial que ya saqué. Gastándome las que tengo ya abiertas. Tengo un encrespador de pestañas que voy a dejar por acá. De Smashbox. Tengo este primer para rostro. Aquí hace mucho calor. Y hace mucha humedad. Estoy mirando que estoy utilizando estas cosas. Ahorita es que estoy utilizándolas porque muchas de estas cosas las compré para trabajar. Entonces, ahora ya se quedaron pues para mí. Entonces, voy gastándomela despacito. Esto está sellado. Todavía está con el papel. Lo mismo esto. Entonces, esto me va a durar mucho tiempo por aquí guardado. Este es un setting spray. Lo mismo que estas cosas. Ahí está. Y este es una base para el rostro. Un primer para el rostro, perdón. Un tubo de henna que es para hacer tatuajes de henna en las manos. La chica que me ayuda en casa ya sabe hacerlo. Entonces, me dijo que si quería que comprara y ella me lo iba a hacer. Pero no le he dicho. ¿Será que les muestro cuando me lo está haciendo? Déjenme saber si quieren verla haciéndome los tatuajes de henna y le explico un poquito más. Y le diré que me lo haga en cámara. Estas esponjitas que son para el rostro, para lavármelo. Y como exfoliantes son chéveres. Son chéveres. Yo tengo una afuera y la he usado dos veces y siento que sí me remueven las células muertas. Están bacán. Esto es un delineador. Esto es un delineador. Y esto es un delineador de hoja en lápiz. Todo lo que es de ojitos está acá. Esto es un adhesivo para pestañas una a una. Lo tengo ahí porque siempre he dicho que quiero aprender y no me lo hago. Acá tengo otro primer para el rostro que es de la marca L. Aquí me quedan unos bálsamos labiales. Compré este, le di uno a una de mis niñas y pues guardo el resto acá. Tengo esto que es un suero para el rostro. Eso fue una muestra que me llegó. Todavía no se vence. Se vencen en el 2024. Entonces esto pues está bien. Está ahí. Esto que tengo es un labial rosado de la marca Lancome. Yo no uso este color. Fue un regalo. Y lo tengo aquí. Creo que así. Yo este color no lo uso. Es un rosado Barbie. Yo no lo uso. Entonces lo tengo ahí para un regalito para alguien que sí lo vaya a usar. Que sí le vaya a sacar provecho. Como es una marca, pues costosa. Y no me dieron el recibo para cambiarlo. Si hubiese tenido el recibo, voy y le cambio el color. Pero no lo tengo. Entonces pues lo tengo aquí guardado. Para un regalito. Aunque debería. Estoy pensando en hacer una. Un cajón de solo cositas para regalitos. Así cuando. Así es más fácil. Voy a sacarlo. Para un regalito. Estas laminitas que son para. Matificar los brillos del rostro. Estas me las regalaron hace tiempo. La tengo ahí porque no las he usado. Una pinza de sacar cejas. Tengo un lápiz de labios. Que ahorita no estoy utilizando. No me voy a utilizar. Y esto es una muestra de máscara. Que también mandó Max en una de las compras. Y eso es lo que hay acá. Ahora voy a aprovechar. Voy a colocar algunas cositas. Estas son las mismas esponjitas. Que tengo acá. Y estas las recibí para mi cumpleaños. Una amiga me las regaló. Entonces pues voy a colocarlas acá. Para guardarlas. Para saber dónde están todas. Estas son unas. Son unas ampolleticas. Que se. Colocan en el rostro. Puede ser. Después de lavarse el rostro en la noche. O antes del maquillaje. Es con encima Q10. Entonces esto también me lo regalaron. Junto con esto para mi cumpleaños. Lo voy a guardar acá. Porque ahorita no lo voy a utilizar. Lo voy a utilizar después. Cuando ya me acaben unos productos que tengo fuera. Y esto es también un regalito de parte de una amiga. De esa misma amiga. Pero esto lo voy a colocar abajo. Donde están las cosas del rostro. Porque esto es una maquinita. No la quiero usar. Porque es que no la voy a estar utilizando. Y no quiero que la utilice. Y después se me dañe. Pero ya lo voy a mostrar más o menos como es. Yo tengo otra. Una maquinita así. Es un steamer. Por ejemplo esta. Uno la abre por acá. Le pone agua. La quiero utilizar para cuando tengo la nariz tapada. Que estoy enferma o algo. Le pondría agüita con una esencia. Esta yo la utilizo como ambientador. Entonces yo lo que le coloco aquí es agua. Y aceites esenciales con olores. ¿Ven? Ella se conecta por aquí. Vía USB. Y ella se usa así. Miren. Es esto. ¿Cómo se le llama a esto? ¿Sí ven? Entonces si yo quisiera aplicar algún producto para el rostro. Para abrirme los poros o algo. Lo utilizaría de esta manera. Con esto. Pero es lo mismo que esto. Ya tengo una abierta. Por eso no la voy a abrir la nueva. Yo lo coloco es con esencias. Yo casi no me hago cosas en el rostro. Y si me hago lo que hago es como tomar una toallita. Y mojarla de pronto con agüita calientita. Y me voy poniendo pañitos y así me abro los poros. Tilo rápido, ¿no? Como más perezoso. Pero bueno. Entonces esto lo voy a guardar para el rostro. Y listo. Hasta ahora esto va así. No tengo más nada que poner por el momento ahí. Pues porque todo lo que tengo ya lo estoy utilizando. O sea, las otras cosas. Tengo muchas cositas afuera. Como les digo. Que necesito gastar. Y necesito usar. Entonces pues las tengo ahí a la mano. Y otras que necesito sacar. Todavía sí como he ido sacando. No he sacado nada. Porque de estos cosas la verdad yo no necesito sacar nada. Prácticamente lo que estoy haciendo es organizándoles y mostrándoles a ustedes. Entonces voy a cerrar este cajón. Y voy a terminar este video en este cajón. Aquí abajo que tengo extensiones de cabello. De cuando yo usaba el cabello liso ya no. Pero las tengo ahí. Tengo cosas para el cabello. Algunas peluquitas. Cosas extras de eso. Eso se lo muestro después. Acá tengo para el cabello. Para secarlo. Las herramientas del cabello. Más abajito tengo. Lo del rostro. Esto es lo que va aquí. Lo voy a poner de una vez acá. Y lo mismo este perfumito que me regalaron. Me lo voy a dejar acá. Mi próximo video. Y les muestro entonces el resto. Y acá. Hay más cosas para el cabello. Que están como cositas extras para el cabello. Entonces esto se lo muestro después. Lo que tengo que guardar. O si hay que sacar algo lo saco. Ya saben. Lo que va para el siguiente video. Gracias.